¿Cómo está mi gente saludable? Para el que no me conoce, bienvenidos a mi canal, soy Jorge Saludable y hoy te voy a preparar un pudim de semillas de chia. Para quien no conoce estas semillas, son un alimento muy nutritivo que ayudan a reducir tus niveles de colesterol y protegen tu corazón, evitan el estreñimiento y mejoran tu tránsito intestinal. Vamos, un pack completo que no te puedes perder. Te invito a que pruebes estas semillas si todavía no lo has hecho y de la forma que te voy a enseñar yo, te van a encantar. ¿Estás listo para cocinar? Vámonos al video. ¡Suscríbete al canal! Si te gustaban mis recetas ya sabés, me podés encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, con el nombre de Jorge Saludable. Si querés ver todas mis recetas juntas, entra en www.jorgesaludable.com y ahí en mi blog vas a encontrarlas a todas. Aparte de mis menús semanales que te van a ayudar a estar en forma o si querés también, simplemente a llevar una alimentación saludable y equilibrada. Ahora si no te entretengo más, comenta, dale al like y nos vemos en la siguiente receta.